Rabiosos coming soon, prontito Con mi corte en mano, vamos a reventarle estos gusanos Si se lamben los rabiosos de picar la mano O estás en la calle, aquí no existen los hermanos Camina derecho o si no te matamos Socios tal carete, pa' tu culo coges fuerte Quédate tranquilo que el negro o estás ready con el chipete Y si quieres traerla a tu combo, que se va un partillo con culete Cuatro percosés, que se van pa'l sistema Te dice y con el mano, tú dime si quema No necesitamos más alicatones, la lista está llena Un saludito a mi, pero de hecho que está en Mississippi Que se tiren, que los espera un peine, Mickey Nosotros estamos duros, bajándole el culo a esta gente Salganse de en medio, papi, que llegaron los dementes Nos jugamos, si te pones bruto te rajamos Tenemos un AK47 con par de balas locas Cuatro seis cero dos, que se va pa'l sistema Pa' coger un notón cabrón Papi, tú eres FK, tú eres un mamón Después de darte el fuego con mi combo prende un bron Mira tú, tú eres un puerquito Cuando el combo te pilló, te pusiste a cagar blandito Jodio cerdito, va a llegar tu Navidad Pero tranquilo que nosotros le metemos con humildad De la buena, jodio huele, bicho Mere cabrón, usted se cree que yo soy un mamá O no mamón, es mejor que se quede callado Si no quieres que le caiga y te lleve enredado Tú eres un pendejito de eso que yo tengo controlado Mere pa', antes de controlar a la gente Mira bien, porque te vas a chocar un poco Sabes que yo estoy hecho por cabrones Diré que soy como tú, estás bien mal Con mi lírica muy fuerte yo te pongo a mamar Me copia, así que no encierra a practicar Porque jamás nunca va a llegar a mi lugar Llegaron los rabiosos Con el AK yo te coso Grabando en mi casa, reventando a los famosos Así que mi vida, así que la movie no te la viva Porque te vamos a dar figa, figa Los rabiosos matando la liga Estamos al día, papito pa' ti cabrón Yo no quiero estudiar, yo quiero ser cantante Déjeme tranquilo que yo sí que voy pa'lante No te metas en mi vida, huele, bicho, no te importa Te pones bruto los rabiosos, saca corta Somos los de la R, gastando torta Quédate tranquilo socio que yo no vacilo Si tú me tocas te explotó la cara y te explotó la boca Estos pendejitos me están rocando Y que me van a tumbar el huele, bicho Dime cuándo y no me estés fronteando Tú sabes que tu combo me lo estás mamando Eh, estos puiquitos Nos matamos bien duro, papi Papi, tú sabes cómo es Saludito a Gello Saludito a Edgar Saludito a Kawi Saludito a Ale Los de campo, papi Tú sabes A Fueguillo Los que no se dejan, papi Estos empezando, papi Esto está fuerte, pero allá mismo sale en la radio Te metiste con el chamaquito equivocado No sé por qué te tiro, por qué eres retrasado Mira, papi Improvisando Es que yo los parto con el AK-47 Ando arrepentando Famoso, huele, bicho Los rabosos Comen su Vas a desaparecer So, pendejo Si entras pa' campo Vas a desaparecer No te van a encontrar Ni por el amanecer Que tú quieres, huele, bicho Que te de Pa'l estilo Estoy bien aborrecio Y te voy a tirar pa' río, papi Me fumo un blon Con la Glor la saco Y te meto con el chip Eterne corazón Es que Pam, directo, papi Humildón Somos los mejores Y no hay que discutirlo Si te pones bruto, papi Los vamos a partirlo Rajándole la cara Con navaja Tommy con bojada Y el que no jala Mata cuchillo, papi No te pongas bruto Que es lo que hay Un serrucho Papi Con par de palas Póngase bruto Y le vamos a rajar la cara Dejón a tercera Estamos a jueguillo Con la pista DJ Eri Y el cajito Pa' Y más na' Una vez que Póngase bruto Que es lo que hay Un serrucho Un serrucho Y el que hay Un serrucho Un serrucho Un serrucho Dejón a tercera Gracias. Gracias. Gracias.